Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald, para los que no me conocen. Bueno, hoy voy a comentarte sobre un libro que me pareció muy interesante. Sangre de Mestizos quizás sea uno de los libros que más profundo ha tocado en mi mente, así a nivel personal. Sangre de Mestizos fue escrito por el boliviano Augusto Céspedes. Nació en Cochabamba en 1904 y fue uno de los escritores que más se destacó en la historia de Bolivia. Además, que también se dedicó al periodismo y fue un oficial de reserva de la guerra del Chaco, lo cual influyó a que él escribiera esta gran obra. Lastimosamente falleció en 1997 a los 93 años, pero siempre será recordado por el legado histórico que dejó a lo largo de su casera a través de sus libros. Entrando a las características del libro, Sangre de Mestizos fue escrito por Augusto Céspedes. El libro fue publicado en 1936 por la editorial Capibara, en la ciudad de Santiago de Chile. Sangre de Mestizos corresponde al género de novela narrativa. El libro está escrito en el lenguaje español o castellano. Tiene 207 páginas. En cuanto al contenido, son 9 diferentes relatos que podemos encontrar en el libro. La dificultad, se podría decir que es un libro intermedio. No es un libro difícil, pero tampoco es un libro básico. Y en cuanto a su historia, hay mucho que decir. Sangre de Mestizos trata sobre la guerra del Chaco que se disputó entre Paraguay y Bolivia. Desde 1932 a 1935, el conflicto de estos dos países surgió por el apoderamiento de extensos territorios en el cual se pensaba que había grandes reservas de petróleo. Pero más allá de las causas que desataron esta guerra, existen historias muy personales, muy profundas, que no han sido contadas. La verdad es que son historias dignas de apreciar. Y en aquí es donde entra este increíble libro en el cual nos cuenta Augusto Céspedes a través de diferentes relatos lo que en verdad se vivió en la guerra del Chaco. Son historias muy bien detalladas y trágicas a la misma vez. Sin embargo, describe en cada una de estas historias la vida de un personaje, en este caso la de un mestizo. Había veces en que ellos tenían que luchar en desventaja. Todo porque las estrategias militares no se llevaron a cabo correctamente. Reclutaron a todo mestizo que pudieron a pesar de que ellos no tenían las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones. El entorno en el que lucharon nuestros hermanos era muy precario. Ellos no estaban acostumbrados a luchar en lugares muy selváticos donde el calor se foca a un nivel extremo. Sin mencionar la falta de agua que acabó con cientos y cientos de soldados. Había veces en que el agua era muy apreciada debido a las sequías que se daban en algunos lugares del territorio. Pero otras veces las lluvias no paraban, parecían interminables. Todo esto sumado a la guerra que tenían que afrontar. Pero bueno, seguro se estarán preguntando allá si yo recomendaría el libro. La respuesta es sí, yo sí recomiendo este libro. Incluso lo tomaría como un libro que todos deberíamos leer obligatoriamente. Pero bueno, como ya te había dicho, no es un libro cualquiera. Si no, más bien creo yo que es un libro rico en historia. Con unos detalles muy específicos que te hacen sentir como si estuvieras en la guerra del Chaco. Agregaría también que es un libro que tiene mucha mezcla con el romanticismo, con el amor, la amistad, el miedo y la valentía. Además que estos relatos forman parte de nuestra historia. Y nos cuenta todo lo que nuestra gente, todo lo que nuestros soldados, nuestros mestizos, vivieron en este infierno de la guerra del Chaco. Y nos vemos en el próximo video. Amén.